Ha pasado un año de lanzamiento de Battlefield 2042. Antes de continuar con el vídeo, que quede claro que este vídeo está dirigido a todos aquellos jugadores que aún no se han comprado el juego y están pensando comprárselo, así que hoy voy a explicaros cómo ha ido la evolución de este juego durante este último año de Battlefield 2042. Digo esto porque quiero que quede claro que este vídeo es mi opinión sobre el año de Battlefield 2042, el primer año mejor dicho, y añadir que al jugador que quiere comprarse el juego le importa poco el año que hemos vivido. Básicamente el jugador que quiere comprarse el juego simplemente le interesa saber el estado actual, no le interesa el lanzamiento, no le interesa si te has sentido engañado, no le interesa el pasado, no le interesa los problemas que hemos tenido, básicamente quiere saber si sus 30 euros que se va a gastar a día de hoy, que es lo que vale creo recordar, el juego merece la pena o no. Así que dicho esto, que quede claro gente, que este vídeo está orientado para esa clase de jugadores. Echa la introducción para que quede claro la orientación del vídeo y que seguramente me deje un montón de cosas en el camino porque fueron tantas cosas negativas del juego que es difícil acordarse de todas, vamos a intentar ser lo más objetivos posibles. Battlefield 2042 no tuvo un buen lanzamiento, eso lo sabemos todos, pero creo que fue un poco más allá de un mal lanzamiento. Otros Battlefields también han tenido un mal lanzamiento, pero fueron Battlefields que se sintieron con una base. Battlefield 2042 conforme lo fuimos jugando los creadores de contenido, que también podríamos hacer otro vídeo sobre los creadores de contenido porque tenemos culpa del hype, porque muchos creadores de contenido metimos un hype excesivo que creo que fue demasiado. Tenéis un vídeo en mi canal de YouTube donde yo me disculpo personalmente con todos vosotros por si pude meteros hype. Pero bueno, volviendo al tema de la base, otros Battlefields se sentían con base, este conforme lo ibas jugando te ibas dando cuenta que no tenía base. Básicamente la base de este juego se ha ido formando a lo largo de este último año. Primero, los bugs que tenía este juego. Segundo, problemas con el input del ratón, que no iba bien. Básicamente es algo bastante lamentable sacar un shooter y que el input del ratón no funcione correctamente. Problemas de rendimiento, tanto en consola como en PC. Mal diseño de los mapas, algo de lo que siempre dije que el problema de Battlefield 2042 era los mapas cuando se hablaba del tema de los vehículos, porque había mucha gente que moría por culpa de los vehículos y pedían que los vehículos se nerfearan cuando el problema de Battlefield 2042 fueron los mapas. De ahí a que DICE a día de hoy está haciendo un rework a todos los mapas. Y de verdad chavales que los mapas reworkeados se sienten mucho mejor que los que aún no han reworkeados, porque van a hacer un rework a todos los mapas. Para el que no sepa lo que es reworker un mapa, en este momento lo que están haciendo es el mismo mapa, meterle más coberturas, añadir zonas donde la infantería no esté tan expuesta a los vehículos, las zonas de avance sean más divertidas, etcétera, etcétera. Y de verdad, repito, lo han logrado bastante bien. Por otro lado, el tema de los especialistas, esas voces al final que eran muy family friendly, que no daban sensación o no daban inmersión de estar en una guerra en el final del mundo. Cosas que ya lo han quitado directamente, han cambiado las voces, les han dado un aspecto más de veteranos de guerra, igual que el rework de los mapas. Pero cuando digo que este juego no tenía base en comparación con otros Battlefields, y es que cuando se lanza el juego, lo primero, un juego como Battlefield 2042, el primer Battlefield con crossplay que podríamos jugar los jugadores de consola y los de PC juntos, no sacan el chat de voz activado como lo teníamos en otros Battlefields, tampoco teníamos clasificación, no sé por qué quién decide en su momento sacar el juego así. Al final, todo esto que os estoy contando lo han mejorado y si no tenía, lo han añadido. Básicamente eso, han dejado un Battlefield con una base ya hecha un año después, evidentemente. Entonces, alguno me pregunta, ¿merece la pena comprarse el juego a este momento? Hay jugadores jugándolo en el mes de diciembre, el Battlefield 2042 saldrá gratis, entre comillas, porque pagas una suscripción evidentemente, pero estará gratis en el Game Pass de Xbox Ultimate. O sea que habrá muchísimos más jugadores. Bueno, y así poco a poco el juego lo han ido mejorando y han terminado añadiendo en un año dos mapas. Falta el tercero que llegará en la Season 3, han añadido cuatro vehículos, faltan vehículos que van a añadir en la Season 3 que es en diciembre junto con el Game Pass que llegará gratis el juego. Han también añadido cinco nuevas armas, faltan las armas que faltan de la Season 3. También han metido ocho armas de Battlefield Portal a guerra total, más las armas que faltan de esta Season 3. Han metido tres mapas reborqueados, faltan dos mapas más que van a meter en diciembre en la Season 3, dos mapas más reborqueados, mejor dicho. Dos nuevos especialistas, falta el tercero que llega en el mes de diciembre, un nuevo gadget y una nueva granada y esto hay que añadirle pues eso, lo que llegue en la temporada 3 en el mes de diciembre. Junto con el record de los especialistas, por qué recordar que Battlefield 2042 no trajo las clases tradicionales de Battlefield de siempre, así que el mes que viene, en diciembre, junto con la Season 3, vuelven las clases como antes, entre comillas. En Battlefield Portal han metido cuatro nuevos vehículos y cinco nuevas armas. También han dicho que ya están trabajando en la Season 4 y que cuando llegue la Season 4 aún habrá contenido futuro. No han especificado a qué clase de contenido se refiere, pero están asegurando, entre comillas, que Battlefield 2042 tendría más contenido post-Última Season 4. Básicamente, el juego ha tenido unas, no sé, no sé si se llega a 20 actualizaciones, entre 15 y 20 actualizaciones, y un montón de cosméticos, no sé si son 350 cosméticos. O sea, de contenido, durante este año va bastante bien. Algunos saltarán y me dirán, Chemo, pero es que en Battlefield 4 y Battlefield 3 teníamos el Premium y teníamos 16 mapas, 30.000 armas, solo ibas con la K, cabrón, y no sé qué más. Vale, te repito que este vídeo al que se va a comprar el juego le importa a tres cojones lo que hemos tenido en Battlefields anteriores. El vídeo está orientado al jugador que quiere comprarse el juego. Entiendo y estoy totalmente de acuerdo en que antes nos daban más contenido con el Premium, pero te repito que este vídeo está orientado al jugador que está mirando el juego de reojo y que lo tiene pendiente de comprárselo o no. Bueno, básicamente, dicho de otra manera, creo que desde mi punto de vista y siendo objetivo para la clase de jugador que está siendo orientado este vídeo, este juego, por unos 30 euros, creo que merece muchísimo la pena. Luego ya si eso podéis echar espuma por la boca en el chat si queréis. Estoy dispuesto a leeros, siempre desde el respeto. Y si queréis saber cuánto me paga Electronic Card, os dejo aquí este vídeo donde hablo de números, cifras más o menos, y la comisión que me llevo. Nada más que deciros, chavales, ya sabéis que en la descripción tenéis mi canal de Twitch y mi cuenta de Twitter. Espero que el vídeo os haya gustado y a los que queréis comprobaros el juego, espero que este vídeo os haya servido. Así que nada, suscribíos para estar al tanto de todas las noticias de Battlefield 2042. Nos vemos en el próximo vídeo o en algunas de mis redes sociales. Hasta luego.